El Señor dice no confundas lo que está germinando sin verse como algo inexistente Hay cosas que ya tú eres pero estás germinándola El árbol comienza a ser cuando se planta, aleluya Lo que pasa es que si se ve sin las raíces pone en peligro lo que se ve Y Dios está trabajando en ti lo que no se ve Para que cuando surja lo que se ve no esté amenazado por la falta de raíces Le estoy hablando a tu esencia que te quiere volver loco Que te quiere decir, ay mira en ti no está pasando nada Está pasando mucho, tú sabes que está pasando en ti Estás echando raíces, Dios te tiene soportando a esa gente difícil Para que tu carácter eche raíces Dios te tiene soportando la prueba que estás pasando Para que tu esencia eche raíces Dios te tiene soportando traición para que tu liderazgo eche raíces Dios te tiene soportando gente malagradecida Que te quieren utilizar como cajero bancario Para que tú aprendas a tener una personalidad definida, clara, precisa, inamovible Tú no eres un muñeco de trapo de nadie Usted es una persona guiada por Dios Que no se deja manipular de la gente Que lo quiere volver loco Sin criterio, sin norte, sin rumbo Alguien diga conmigo estoy echando raíces ¡Van Guinness en el cielo! ¡Van Guinness en el cielo! Allís en el cielo Gracias por ver el video.